Buen día Flor, buen día a todo el equipo y a la audiencia, y sí, es hermosa la canción. Hago público mi pedido del 2x1 de Tabaleros, así que para la próxima lo anotan. Lo anotamos, el público manda acá. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, y vinimos a festejar en la columna del INTA el Día del Horticultor y la Horticultora. Es una fecha impuesta por la UNESCO para poder poner en valor el trabajo en la tierra y el trabajo que tienen los hombres y mujeres que están, bueno, sol a sol muchas veces produciendo, dando lo mejor de sí, poniendo las manos en la tierra. Estamos con Jessica Astorga, ella es productora del sector de la Margen Sur. Buen día, Jessica, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, contanos hace cuánto producís y cómo se llama tu chacra. Yo vivo, mi chacra está en Margen Sur, barrio Los Productores, y se llama Chacra Los Aloncitos. Ah, mirá qué lindo nombre. También folclórica, Jessica. Sí, pero a mí me parece que no es por ese tema. ¿No? ¿No es por eso? Mis niños se llaman de apellido Alonso. Ah, muy bien. Yo pregunté lo mismo, pensé que era por la niña por la niña. Yo enseguida lo relacioné. ¿Y hace cuánto que producís, Jessica? Aproximadamente 11 años. Bien. ¿En el mismo lugar? Sí, en mi chacra, sí. Bien. ¿Y vos venías con familia que era, digamos, agricultora o...? Sí. Ah, bien. De chiquita ya tenías... Sí, ya vivíamos en el sector de parcelas, digamos, de chacras, y vivíamos del tema de lo que es el cultivo. Bien. ¿Y te gusta? ¿Te apasiona? Sí, es lo primero que tiene que... Si estás en eso, tiene que gustarte, porque es sacrificado, digamos. No es usual, digamos, en la actualidad es todo, digamos, estamos en ese sector y no tenemos lo que es servicio. Entonces ya de ahí parte que... Ya ahí hay una dificultad. Claro. Pero sí, con dar, digamos que la tierra en este sector da. ¿Y cómo es un día tuyo, Jessica, en esto que tiene que ver con trabajar la tierra, con poner ahí las manos en estos cultivos? Y, a ver, ahora estamos... ¿Te levantás muy temprano? Sí, pero sabes que con tanta lo que es innovación y tecnología ya no es tan necesario el tema de estar tan... Tantas horas. Encima de ello. Sí, con el tema de cinta de riego, más lo que es el tema de reloj que riego por automático. Entonces vos juntás el tema del agua en tanques, más la cinta de riego, más riego automático, eso te agiliza bastante lo que es la vida y te ayuda. Y es eficiente porque no se gasta agua de más, digamos. Claro. Se pone el reloj, como dice Jessica, y el sistema de riego hace lo suyo, digamos. Exactamente. Y ahora, bueno, estamos ya en la etapa de que se ha levantado todo. Hay que abonar todo lo que es la tierra, un poco de turba también. Bueno, el tema es conseguirla. Pero sí, se le agrega nutrientes a la tierra y se deja descansar. Se va preparando para cuando llegue la primavera, para la próxima temporada. Exacto. ¿Y qué producís habitualmente? A mí lo que más me gusta es la selga. Ay, qué rico. Sí, sí. Es muy buena la selga, Jessica. Lo compramos en la feria durante el verano. Muy rica. Tiene un sabor que no es la misma que viene del norte. Como nada, como todo lo que sale de las chacras y de las huertas locales tiene otro saborcito, ¿no? Pero no es lo único que producís. No, también hay lechuga morada, remolacha, rabanitos, todo lo que es menta también, hierbas, lo que es aromáticas. Mirá. Romero, cilantro, perejil. Para cocinar bien sabroso. Sí, para cocinar bien sabroso y teniéndolo en la huerta, es un control natural de plagas. Ah, mirá vos. Estas aromáticas generan hedor y alejan los bichitos, digamos, las plagas que son nocivas para la tierra. ¿No sembras a cielo abierto? Sí, sí. Si sembras. Ah, bien. Sí, tengo sectores que es a cielo abierto y, bueno, resguardados del tema del viento nomás. Claro. Pero se da lo más bien. Bien. Sí, sí. ¿Y quién te ayuda en toda esta tarea? Y, bueno, eh... ¿Los hijos ayudan? ¿Los aloncitos ayudan o se hacen un poco los sotas? No, medio, medio. Ah, mirá. Con el tema de play y esas cosas, viste, lo que es tecnología, el internet, medio que de repente desaparecen. Pero no, sí les gusta estar al aire libre. Aparte son muchachos que les gusta el rugby, así que... Bien. Andan afuera ya, este... Pueden juntar fuerzas haciendo ahí. Sí, a veces llegan sus compañeros, así que se entretienen moviendo la camioneta de lado a lado. Bueno, pero no está sola en esta tarea, es algo también que lo llevan adelante en familia. Sí, es en familia y también coopera Tata, que es el abuelo. Ajá. Él va a tomar un poco de aire. Muy bien. Da las directivas ahí, dice... No, no, él se pone a trabajar directamente. Ah, mirá. No, no, a él le gusta andar ahí con él, moviendo la tierra y haciendo sus cosas. Bueno, qué lindo, qué lindo, ¿no? Volver un poco a esto también, ¿no? Volver a lo natural, a la tierra, al contacto con la tierra. La tierra es un tanto terapéutico, me parece. Sí, bastante. Es bajar un cambio y estar más tranquilo, porque en realidad aquí andan muy acelerados. Es más, recién casi, casi, casi nos da un auto por... Cuando venían para acá... Sí, cuando veníamos, sí. Bueno, claro, es verdad. A veces no nos damos cuenta la acelere que tenemos en esta vida moderna, entre comillas, y está bueno volver a esto, ¿no? Porque cultivás la paciencia también, ¿no? Sí. Poder sembrar una semilla, que se haga una plantita, que después pueda dar sus frutos. Eso también hace que uno pueda entender los ciclos de la vida, no saltearlos, poder... Tiene toda una filosofía atrás también, así que eso también está bueno, está bueno. Buenísimo. Gracias, Jessica, por contarnos parte de tu historia de vida, parte de tu vida cotidiana. La verdad que valoramos muchísimo y feliz día. Gracias. Bueno, los queríamos saludar y celebrar a los horticultores y horticultoras de nuestra ciudad, así que en nombre de Jessica, un saludo para todos ellos. Les decimos que se acerquen al INTA, al Cano 658. Estamos tratando de poner algunas capacitaciones, algunas actividades que tienen que ver con el sector productivo. Recién hablaba Jessica sobre los sistemas de riego. El ingeniero Paulo Gea está tratando de poder generar una capacitación para que esta innovación no genera mucho gasto, digamos, la inversión no es tan grande, no es significativa y que de verdad les modifica la vida y les modifica también la forma de producir y los hace más eficientes. Y vale la pena, sí, sí, justamente esto que mencionabas, ¿no? Del recurso hídrico, no desperdiciarlo, la medida justa y sobre todo el tiempo, ¿no? También hacer más liviana, un poquito más liviana la tarea. Eso, poder agregarle valor a los productos, estamos tratando de ver si podemos hacer algunas capacitaciones sobre packaging o, digamos, envases, poder generar marcas, que eso les agrega valor a los productos y los posiciona frente a otros que, bueno, la competencia, poder ir al supermercado, tener más accesibilidad, bueno, los dejan desventaja y estamos tratando de ver esas cuestiones que, bueno, que también hacen a las problemáticas del sector. Así que los invitamos, el Cano 658, siempre hay un técnico, siempre hay quien los pueda ayudar y estamos para eso, ¿no? En el territorio poder ofrecer esas respuestas. El jueves que viene tenemos el taller de alimentación y salud, Flor. ¿Qué se viene? Quesos vegetarianos vamos a hacer, vamos a hacer, siempre digo lo mismo. Vamos, dijo el mosquito. Siempre digo lo mismo, lo hace Susanita con las alumnas y alumnos y alumnas del taller, va a haber queso de papa. La opción sería el equivalente a la muzarella para las personas que eligen no comer productos derivados de animales, así que... Un día vamos a tener que hacer toda una degustación variada, propongo yo, ¿no? Bien. De todos estos productos que vos nos vas mencionando. Vamos a traer, porque es radio, no se ve, Flor, pero bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer acá, así que podemos transmitirles a los oyentes. Y sí, porque es la forma también de poder contar, ¿no? Claro, obvio. Prueba. Muy bien, te avivaste, Flor. Muy bien, muy bien. El lunes que viene abrimos la inscripción, así que estén atentos. Inta Pro Huerta Tierra del Fuego, la página de Facebook. Le ponen me gusta, se enteran de las actividades y hacen todas las consultas que tengan que hacer. Estamos siempre respondiendo. Muy bien. Y les recordamos Tranquera Sur los sábados a las 12 del mediodía en la radio UNTF, con toda la realidad agropecuaria de Santa Cruz y Tierra del Fuego en un solo programa. Perfecto, cerrado así con moñito y todo. Gracias, Natacha. Muchas gracias, Jessica, por esta visita tan especial en este Día del Horticultor. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más Turno Mañana. ¡Gracias!